Buenas tardes y comenzamos con la información del estado del tiempo y bueno puede ver en el mapa que aquí en el valle las cosas están poniendo un poquito más claras sin embargo en nuestro pronóstico regional podemos ver justo que en otros lugares pues ya también está comenzando a salir el sol del otro lado de la frontera si usted no sintoniza por allá sin embargo ya para la zona un poquito más al norte de Texas podemos ver incluso la formación de nubes y tormentas y vemos que hacia la ciudad de Houston hay algo de tiempo severo así que si usted está planeando salir así este fin de semana tome en cuenta pues informarse de las condiciones del tiempo aquí en el valle la historia completamente distinta porque nosotros estamos teniendo un día casi como verano estamos teniendo esas temperaturas en este momento con 78 grados en el termómetro aquí en Hueslaco de igual forma en McAllen con 73 grados Raymond Mill ya alcanzando los 78 grados al igual que Harlingen con 79 grados y bueno la isla del padre sur con esos 76 grados bastante fresquecita pero también un muy muy buen muy buena temperatura en la isla vemos que en su hora por hora las temperaturas van a estar alcanzando esos 83 grados máxima para las 3 de la tarde el cielo se seguirá manteniendo con ese sol y bueno también con algo de nubosidad al mismo tiempo ya para más tarde se va a poner de nuevo un poquito más nublado para que lo considere y de igual forma las temperaturas pues irán bajando gradualmente otra vez hacia esos 70 pero si se da cuenta no vamos a tener pues una baja de temperaturas tan marcada en estas últimas horas de la jornada de hoy muy importante también decirle que aunque usted está sintiendo mucho calor también podría estar sintiendo mucho viento porque tenemos esas ráfagas por encima de las 20 millas por hora vemos que a esta hora pues están esos 23 millas por hora y van a mantenerse así de hecho estas ráfagas y los vientos sostenidos también en esas 20 millas por hora con una mínima entre las 15 así que tome eso en cuenta de igual forma va a mantenerse esto hacia las últimas horas de la jornada de hoy va a bajar ligeramente esas ráfagas sin embargo sigue siendo algo fuerte esas 17 millas por hora también algo que va a estar sintiendo el día de hoy es humedad porque hoy nuestro punto de rocío está en 60 lo que nos indica que pues va a sentirse bastante la humedad pero esto solamente va a sentirse por lo menos hasta el día de mañana porque el sábado tenemos un descenso bien marcado de su humedad para condiciones mucho más secas para el domingo y el comienzo de la siguiente semana pero por qué va a estar ocurriendo eso bueno tenemos varios sistemas en la atmósfera interactuando en este momento por un lado tenemos un frente frío que se está acercando desde el norte y acabamos de pasar un frente cálido que nos trajo esas temperaturas y estas sensaciones húmedas y bueno vemos que para el día de mañana este frente va a estar avanzando más hacia nosotros sin embargo no va a estar entrando sino se va a quedar estancado todavía hasta la noche un poquito por arriba del valle y posteriormente ya en las primeras horas del sábado vemos como si va a avanzar en el valle pero no nos traerá condiciones tan frías como los últimos frentes fríos sino al contrario solamente nos pondrá temperaturas mucho más agradables justo para nuestro desfile que va a darse este sábado en la ciudad de Macal en donde las temperaturas para la noche van a estar sintiéndose pues aún bastante frescas para que se lleve una chamarra oscilando entre esos 68 y 67 grados por la noche. Su pronóstico extendido podemos ver que las temperaturas continúan cálidas hasta el día de mañana de igual forma ya vemos también que hacia el fin de semana pues las temperaturas se ponen más frescas en esos agradables 76. la presencia de lluvia continúa con nosotros en porcentajes entre el 10 y 20 por ciento así que si usted planea ir al desfile llévese la sombrilla por cualquier cosa para que no lo tome desprevenido y bueno hacia la siguiente semana esas temperaturas continuarán bastante agradables aunque si las temperaturas mínimas estarán en esos altos 50 para que lo considere hasta aquí le dejo su pronóstico del tiempo.